Este capítulo narra la historia de la guerra con Madian. Dios mandó a Moisés que destruyera a los madianitas por haber corrompido a su pueblo con fornicación e idolatría con Baal Peor. 12.000 israelitas marcharon contra el enemigo y mataron a todo varón. Fines fue a la guerra en lugar de su padre, el sumo sacerdote, posiblemente porque Fines había estancado la ira de Jehová al matar a Sinri y la mujer madianita. Ahora estaba al frente de los ejércitos del Dios vivo para completar con ese ejército el juicio del Señor contra Madian. La expresión todo varón del versículo 7 se refiere a todos los soldados madianitas, no a todos los madianitas que existían, porque en los días de Gedeón volvieron a amenazar a Israel de acuerdo con lo que está escrito en Jueces capítulo 6. Aunque los soldados israelitas habían matado a todos los soldados madianitas, trataron con clemencia a las mujeres y niños y orgullosamente los trajeron al campamento con gran cantidad de despojos. Moisés estaba enojado porque mostraron con clemencia a las mismas personas que habían causado el pecado de Israel. Y por eso, él mandó matar a todos los varones de entre los niños y a toda mujer que había conocido varón carnalmente. Fueron tratadas con clemencia las niñas entre las mujeres, probablemente para servicio doméstico. Esto puede parecer demasiado violento para nosotros, pero la pena fue justa necesaria. ¿Saben por qué? Para preservar a Israel de más y más corrupción. A los guerreros y cautivos se les requirió el someterse a los siete días indicados de purificación. Además, el botín tenía que ser purificado, ya fuera por fuego o lavado con agua. Y el botín fue repartido entre los guerreros y toda la congregación. Los hombres de guerra estaban tan agradecidos de que ninguno de su ejército había muerto, que trajeron una gran oferta a Jehová. Los oficiales, los capitanes, dijeron lo siguiente, no se ha perdido ninguno de nosotros. Amigo querido, llegará el momento en que en las luchas de esta vida no tendremos que perder o lamentar la muerte de alguien. Eso ocurrirá en la tierra renovada. Soñemos y preparémonos para ese día donde encontraremos nuestros seres queridos que hemos perdido. Que por la gracia de Dios, tú y yo estemos preparados para encontrar a Jesucristo. Que el Señor te bendiga.